Muy buenas, peñas. Soy 074 y vamos a pasar la puta madre a la automación. ¿Cómo crear tu coche de mierda? Hoy hemos diseñado un nuevo coche para la familia, para toda la familia. El Zarigüeya Z1 de Poncho Motors Design. ¡Joder, cómo suena! ¿Qué puedo coger? Uno que sea horrible, esto parece un pene. Vale, creo que voy a coger una mierda estilo esta. Joder, qué puta mierda de coche. Material, acero, fibra de vidrio o aluminio. ¿En fibra de vidrio o en aluminio? En acero, por favor. Ahí estamos. Va cogiendo forma en nuestra mierda de coche. Es horrible. Tipo de chasis, independiente, monocasco. Coste del material, seguridad. Que sea una mierda. Costos, costos. Este parece peor, ¿eh? Espacial tubular. Material del chasis. Es mejor el acero galvanizado, pero... Coste del material, es un poco más caro. Acero. Todo que sea una mierda. Necesitamos un coche de mierda, pero que sea barato. ¿Por qué han funcionado los Dacias? No es que sea un coche de mierda, pero son baratos. La gente quiere coches baratos. Y que sean medianamente buenos. Medianamente. Tampoco piden una cosa... Vale, disposición del motor. Longitudinal, por favor. Suspensión delantera. McPherson o doble horquilla. Lo que sea más barato, por favor. Bueno, vamos a poner McPherson, venga. Este parece bastante... Brazos semi-tirados. Aquí quiero un coche barato. Brazos... Venga, brazos. Calidad. La calidad que sea una calidad un poco mierdosa. Una calidad un poco de mierda. Vale, vamos a seguir. Selección del proyecto del motor. Nuevo proyecto. Nombre de la familia del motor. La familia del motor va a ser... Pocho, pero tirando. La nombre de la variante del motor. Castaña 1. Crear motor. ¿Y dónde está mi motor? Vale, aquí está mi motor castaña. Yo me gustaría que fuese un motor en V60. Porque, a ver, los costes del maquinado... Oh, creo que lo voy a poner en línea. Vamos a ponerlo en línea. Este coche se va a llamar Zarigüeya. Zarigüeya Z1. Que sea en línea. ¿De cuántos cilindros? Cuatro, por favor. Cuatro en línea. Va a ser tres en línea, entonces, eh. Vamos a poner... Que sea un 1.400, venga. Vale, tipo de la cabeza de las válvulas. Por varillas, por OHC o por árbol de levas. Vamos a poner por varillas. Es que va a ser una mierda de coche, ¿vale? Costes del maquinado. En hierro fundido. Más cosas. El cigüeñal. El cigüeñal de hierro fundido o de acero forjado. ¿Cuál es el más barato y el más pocho? El de hierro. Pues el de hierro. Tiene que ser un coche barato, joder. Bielas. Lo mismo. De fundición. Fundición reforzado. De fundición. Pustones. De fundición también. Todo de fundición. Que sea una mierda todo. Pero barato. Barato. Mayor compresión. Es mayor poder. Mayor economía de combustible. Potencialmente mayor eficacia. Menor compresión. Mucho menor octanaje. Tipo de motor. Atmosférico. Ni turbo ni hostias. Configuración. Atmosférico. Esto nada. Esto es todo de turbo. Sin nada. Va a ser atmosférico. Totalmente. Sistema de combustible. Carburador. Estándar. Rendimiento. Competición. No. Ni de coña. Vamos a ponerlo estándar. Reducción del ruido. Tipo de combustible. Regular. Súper. De baja calidad. Regular. Por favor. Que lleve plomo. Que sea consistente. Mezcla de combustible. Madre de Dios. Colectores. De simple fundición. Escape. Único. Sin válvulas. Diámetro del escape. Que tenga un buen escape. Eso es. Convertidor catalítico. Nada. Primer silenciador. Uno. Flujo del aire. Tremendo. De interferencia. De flujo inverso. De interferencia. Segundo silenciador. De interferencia. Perfecto. Uf. Esto es una mierda. Vale. La compresión. Ahí estamos. Ahí está perfecto. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Que parece que está bastante bien. Vale. Me falla. El motor ha fallado en una flotación de las válvulas. Tratad de reducir el límite de revoluciones por minuto. Hostias. Esto es jodido. Límite de revoluciones por minuto. Vamos a bajarlo. Ahí estamos. Joder. Es que estaba altísimo. Compresión o chispa de encendido. Compresión. Ahí estamos. Perfecto. Qué perfecto. Está todo perfectísimo. Hostia. Qué puto coche voy a sacar a la venta. Está quedando un motor bastante majete. Un motor de mierda. Vamos a ver. Esto se puede probar aquí. Hacer algo. Prueba. Madre de Dios. Qué mierda de coche. Es un 1400 OHV. Dos válvulas. Dos válvulas. Tres en línea. O sea. Por cada cilindro lleva dos válvulas. Tres por dos. Seis válvulas. Daros cuenta de que este coche es del 55. ¿Vale? Del año 55. ¿Es una mierda? Sí. Pero es de una mierda del año 55. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer. Hacemos una prueba. ¿Qué es esto? Manual Test Engine. Prueba automática. Joder. Cómo suena. No. Vale. Corta ahí. Es increíble. Mira. Mira cómo corta. Vale. Perfecto. Vamos a parar la prueba. Gracias. Vale. Muy bien. Bueno. El coche no es tan mierdoso. Yo pensé que podría ser más asqueroso. Selección de carrocería del acabado. Me gusta así. La verdad. ¿Esto qué es? En dos puertas. En cuatro puertas. Es un coche familiar. Joder. No se puede ser tan idiota de hacerlo. Calidad de la carrocería. Súbele una más. Por favor. Siguiente. Me gusta en rojo. La verdad. Pero en negro. También creo que quedaría guay. En negro con una línea roja. Un gris metalizado con una franja. Roja. Me gusta. Siguiente. Foquitos. Estamos en el año 55. No le vamos a poner unos focos de la hostia. ¿Vale? Habrá que poner unos focos de mierda. Acordes a la fecha. Vale. Vamos a ver. Yo le estoy poniendo de movidas a saco. ¿Qué pone? Sugerencias del coche. Vale. Esto. Esto. Espera. A ver. Refrigeración favorita. Ya va teniendo mejor pinta. ¿Verdad? Ah. Va teniendo mejor pinta. Perfecto. Entradas de aire. Por supuesto. Vale. Vamos a continuar. Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Más cosas aerodinámica favorita. Labio. Alerón. Alerón no. 3D tampoco. ¿Eh? Tapa de combustible. Nah. Estos son chorradas ya. ¿No? Moldado de la carrocería. Me da un poco igual. La refrigeración del motor es muy alta. Aumentando el consumo del combustible a resistencia aerodinámica. Joder. Pues mejor ya. ¿No? Qué cabrón. Es un coche un poco... Hostia. Hay que poner las luces atrás. ¿No? Un poco horrible. Valendicador. Total. Refrigeración favorita. Entradas de aire. Windows. Aero. ¿Eh? Alerón. Alerón. 3D. Instalania. ¿Esto qué es? Ah, retrovisores. Coño. Pues es que sin retrovisores mal va el asunto. ¿Verdad? Unos retrovisores en potencia de color rojo. Un poco fiesta, ¿no? Manillas. Esto hay que ponerlo. Si no, ¿cómo coño abrimos el coche? ¿Ves? De todas las puertas. Perfecto. Ahora habrá que poner una atrás, ¿no? Manillas. Manillas. Aquí la de la parte de atrás. Ahí estamos. Perfecto. Horrible. Vale, bien. Está quedando muy bonito. ¿Qué más cosas me quedan? Espejo. Nada. Moldeado de la carrocería. Una antena de las de toda la puta vida, ¿vale? Así. De lado. Joder, le da un aire diferente, ¿no? Número de matrícula. ¿Eh? Perfecto. Joder, cómo me está gustando mi coche. Es para choques. ¿Qué es esto? ¿Para poner más decoración? Ah, vale. Que tengo unas protecciones que siempre vienen bien. Porque hay mucho imbécil aparcando. Ah, no. Muy, muy, muy interesante. Emblema. Por supuesto. Hay que ponerle un emblema siempre. Me gusta, tío. Y aquí se lo vamos a poner por la parte de atrás. Z1. Ahí lo tenéis. Se lo pondría en rojo, tío. ¿Por qué no me deja cambiar el color de esta mierda? Bueno, ahora ya está. Es igual. Todos los favoritos. Las ruedas. Me gustan así. Pintura del escape. No sé de dónde está el escape. Accesorios misceláneas. ¿Qué es esto? No es turbo. O sea, ni inyección tampoco. O sea, que... Aquí tiene más cositas. Bueno, me parece guay esto, ¿eh? Perfecto. Esto está... Esto está... Hostias. La fuerza del frenado delantera es baja comparado con la del trasero. Madre mía. La que hay cosas que hay que hacer aquí, chaval. Las ruedas delanteras son a duchas. La fuerza del frenado delantera es baja con el agarre. Considero un motor más potente. Joder. La fuerza del frenado delantera es baja comparado con el agarre. Considero incrementar el tamaño del freno trasero. El motor tiene poca potencia para el coche. Reduciéndolo como... Considero ser un motor más potente. Pues ahí se va a quedar. Aspiración. Porque no puedo ponerle turbo. Que si no, ahí estaba el problema. Vale, vamos a darle ya, ¿eh? Que le den por saco. Yo creo que va bien. Aunque tenga poca potencia el motor, pues nada. Considera un motor más potente. No me da la gana. Pocho pero tirando. Zarigüeya Z1. Vamos a probarle. A ver qué tal. ¿Qué es esto? El motor tiene poca potencia para el peso. Reduce... Reduciendo... Conductividad y... Considera un motor más potente. No me hace falta un motor más potente. La configuración de fábrica no ha sido confirmada. Confírmala, coño. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Aquí hay que hacer muchas cosas. Medio. Pesas de acero. Lo quiero todo para mi coche. ¿Por qué tiene una bandera amarilla? No se pueden producir en masa. Chasis choice. Se supone que ya hemos hecho nuestro primer coche. ¿Esto qué es? Lo que vale cada coche. 5.000 dólares. Joder, vaya clavada, ¿no? Herramientas. Lo voy a dejar todo igual. Reducción de 36 meses. Claro, ahora va a producir el motor. Joder, este juego es complejo de narices, ¿eh? Costo de fábrica. Millones. Tiempo de ingeniería. Aparecen días o algo. Aprobar el proyecto seleccionado. ¿Lo aprobamos? Yo estoy de acuerdo con todo. Quiero ver qué tal va esta mierda. Una pérdida brutal, ¿eh? Se ha completado el desarrollo. No ocurre más que de impuestos separados a lo largo de 12 meses. Bueno, ahora mismo estoy en bancarrotísima, ¿eh? Vamos a ver un poco más. A ver cómo fluye esto. Anda, mira, ha ganado mucho. Parece que funciona bastante bien la mierda de mi coche. Muy bien, bueno, pues parece que va bien. Ahora mismo está ganando dinero. Bueno, pues parece que mi mierda de coche está mejorando. Esto es importante. Los ingresos y pérdidas de la empresa el mes pasado. Está subiendo, ¿veis? 6, 7, 3. 6, 7, 4. Bueno, ahora ha bajado. Bueno, para ser mi primer coche no va mal. El Zarigüeya Z1 está funcionando bastante bien en el mercado. Va ganando valor de la compañía. Va ganando fuelle. Pues nada, vamos a dejar el juego aquí. Me ha gustado bastante. Mi primer coche, el Zarigüeya Z1. Espero que os haya molado. Comentad el like, hijos de la gran. Y nos vemos en el siguiente.